La biomasa es toda la materia orgánica de origen vegetal o animal que incluye todos los residuos y desechos. ¿Sabías que actualmente se obtiene electricidad e incluso calefacción solamente con biomasa? Yo soy Elín, el ingeniero. ¡Comencemos! Desde tiempos antiguos, nuestros antepasados aprovechaban la biomasa sin siquiera saber que se llamaba así. Utilizando las pieles de los animales que cazaban para cubrirse del frío o utilizaban los huesos que no se comían como armas y herramientas. Incluso algunas civilizaciones como los mayas y aztecas aprovechaban el estiércol almacenándolo y utilizándolo como abono y fertilizante para sus cultivos. Con el tiempo los humanos fuimos mejorando y nuestros métodos para aprovechar la biomasa también. Bien, casas de madera, gran variedad de muebles, ropas, aceites e incluso transportes que hoy en día funcionan con biocombustibles. Hoy en día la biomasa se clasifica en tres tipos principales. Uno, la natural. Es toda la materia orgánica que se encuentra en la naturaleza. Hojas, madera, hongos, algas, etc. Siempre y cuando no haya tenido intervención humana será natural. Dos, residual humana. Es la que conocemos como basura orgánica, huesos, cáscaras, hojas, palillos de dientes, etc. Y tres, la biomasa industrial. Es la que se obtiene de actividades industriales como la agricultura, la ganadería o las fábricas que utilizan frutas y verduras. Como las que hacen platanitos fritos, cuyo desecho orgánico son toneladas de cáscaras de plátano que se pueden utilizar para composta o incluso para producir energía. Ahora vayamos a la parte que a todos les interesa. La generación eléctrica y la generación térmica. Además de todo lo ya mencionado, la biomasa también se puede utilizar para producir estos dos tipos de energía. ¿Y cómo se hace esto? Historia La primera persona a la que se le ocurrió que se podría utilizar la biomasa para generar electricidad fue el odiado por muchos y amado por otros, ingeniero e inventor Thomas Alva Edison, quien con su empresa Edison Illumination Company fundó el 4 de septiembre en 1882 la primera central termoeléctrica en la calle de Pearl Street en Manhattan, Estados Unidos, la cual funcionaba con carbón. Y en este momento muchos me dirán, oye Illum, pero el carbón no es biomasa. A lo que yo responderé, pues sí amiguito, sí es biomasa. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. No, en serio, investiguenlo, sí es biomasa. De todos modos, ya saben, enlaces de toda la información en la descripción. Funcionamiento Las centrales termoeléctricas de biomasa funcionan así. Antes de llegar a la central, las empresas se encargan de recolectar la biomasa de alguno de los tres sitios que ya mencionamos. Estos pueden ser zonas de cultivos, desechos orgánicos de algún centro comercial, mercados, etc. Una vez que se recolecta, ésta se prepara, triturándola en trozos muy pequeños para que sea más fácil quemarla. Ya triturada la biomasa, se almacena en grandes depósitos. Luego ésta se mezcla con otros químicos que le brindarán un mayor poder calorífico, para posteriormente mandarla a un dosificador que se encargará de distribuirla gradualmente a la cámara de combustión o a la caldera. Aquí la biomasa es quemada alcanzando temperaturas de entre 500 y 800 grados centígrados. En un sistema cerrado aparte, corre agua a través de una tubería. Ésta, al pasar por la caldera, se calienta y se evapora. Este vapor se mueve hasta llegar a una turbina que comienza a girar, transformando la energía calorífica en energía mecánica. Luego, ésta energía mecánica será mandada a un generador que transformará la energía mecánica en energía eléctrica. Y ya saben, si quieren más detalles de cómo se transforma la energía mecánica en energía eléctrica, chéquense este video. Seguidamente, la electricidad se mandará a un transformador y finalmente será distribuida a las personas. El agua que se utilizó para mover el generador es enviada a una cámara de condensación, donde se enfriará y regresará a su estado líquido. Con ayuda de bombas, se enviará de nuevo a la caldera donde se volverá a evaporar. Y el ciclo continuará. Regresando a la caldera, la biomasa que es quemada se convierte en cenizas, que son almacenadas en un enorme recipiente para usarlas como composta o abono para las plantas. Los gases que se generan durante la combustión son enviados a cámaras de filtración, donde se separarán los gases dañinos de los gases inofensivos. Y finalmente se liberará CO2 y algo de metano al aire. Así es como funcionan las centrales de biomasa. Oye, ¿te gustó esta explicación? Si es así, déjame un buen like para saberlo y ¿por qué no de paso te suscribes a este canal? Además de electricidad, las centrales de biomasa también generan mucho calor y algunas pueden utilizar este calor para brindar calefacción a las casas de las ciudades o centros comerciales. Ahora vayamos con algunas... Ventajas. 1. Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí es donde muchos me van a decir, mentira, la biomasa produce gases de efecto invernadero. Pues sí, produce gases de efecto invernadero, pero en comparación con otros métodos de obtención de energía, como la quema del carbón, la cantidad de gases de efecto invernadero que la biomasa genera es mucho menor que la cantidad de gases de efecto invernadero que genera una sola planta de carbón. Así que sí, sí reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Es la que más rápido beneficia al sector agrícola. Esto se debe a que la mayor parte de esta materia proviene de los cultivos y desechos industriales, por lo que las personas que se dedican al campo pueden aprovecharse de esta energía mejor que nadie utilizándola para generar gas metano, composta, entre otros usos para los cultivos. 3. Aprovecha los residuos al máximo. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, a la cual a partir de ahora llamaremos IRENA, la energía que se obtiene a partir de la biomasa ha presentado grandes avances para el desarrollo de muchos países como Suiza, que desde el 2016 produjo más de 2.000 millones de kilovolts hora solo con biomasa, de la cual el 60% provino de las ciudades. Desventajas. Sí, sí contaminan. Durante el proceso de combustión no es posible filtrar todos los gases que se generan, lo cual es muy malo considerando que los dos gases que más se generan en las centrales de biomasa son el CO2 y el metano, terriblemente dañinos para el medio ambiente. 2. Contrario a lo que suene, pueden reducir las zonas de cultivo. Algunas investigaciones de la IRENA han destacado que varias regiones del mundo donde la biomasa es una industria creciente, los agricultores han dejado de cultivar especies comestibles para cultivar especies orientadas específicamente a la biomasa, ya que al parecer se las compran a mejor precio. Esto provoca que la producción de comida disminuya y la escasez aumente. Por eso hay que ser muy cuidadosos de cómo se administran estas cosas. 3. No es tan energético. A diferencia de otros métodos de obtención de energía como la quema del carbón o la energía nuclear, las centrales de biomasa no son tan energéticas, debido a que el poder calorífico de la biomasa es muy débil. Es por ello que antes de quemarlo se mezcla con otros químicos más volátiles, sin embargo aún así sigue sin ser tan eficiente y por tanto no es tan rentable. 4. Conclusiones Actualmente la biomasa es uno de los métodos de obtención de energía eléctrica sustentables que más producen energía en todo el mundo. Según cifras de la Irene, tan solo en el 2015 la energía producida por la biomasa presentó el 1.5% de toda la energía producida en todo el mundo. Si bien las centrales de biomasa no consiguen mitigar al 100% los gases de efecto hibernadero, científicos e ingenieros de todo el mundo están trabajando arduamente para conseguir que esta energía sea cada vez más rentable, segura y amigable con el ambiente. Las nuevas tecnologías nos están permitiendo crear filtros capaces de aislar los gases de efecto hibernadero del gas común y corriente, e incluso ahora es posible aislar por completo el CO2 y convertirlo en materia utilizable, cosa que hace años era imposible. Sin duda las bioenergías aún tienen un largo camino por recorrer, pero podemos asegurar que van por el camino correcto. Si queremos que esto mejore realmente, no basta con confiar ciegamente que todos los demás se van a hacer cargo, también depende de nosotros marcar la diferencia. No basta con exigirle a todos los gobiernos del mundo que inviertan en más energías sustentables. Nosotros también debemos dar el ejemplo y hacer cosas que aunque mínimas demuestren nuestro interés es por intentar ayudar un poco al mundo. Es cierto que ya no podemos reparar el daño hecho, pero lo que sí podemos hacer es mitigar el daño que se está haciendo hoy, actualmente. Aún no es tarde, aún tenemos tiempo. Podemos hacer algo, pero se tiene que hacer ya. O sea, o sea, sea ahora, o en el futuro, ya no habrá nadie que lo haga. Podemos salvar el mundo, pero no dependerá de una sola persona. Tenemos que hacerlo todos juntos. Sí se puede. Claro que se puede. Siempre se puede. Y bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Elin, El Ingeniero. Muchas gracias por verme. Ya sabes, si este video te gustó, deja un buen like y suscríbete. Nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. Adiós. Adiós.